A Bailar A Bailar La banda Tupac Chibolito Toma todo, toma, toma Toma tu aguita Porque no te canses Álvaro Me pedí un can Señoras y señores Dios mío Llegaron cuchiporras ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba la mano Arriba la mano La gente más alegre Arriba la mano Arriba la mano Palmas arriba Se lo voy a empezar a hablar General Monza de La banda Tupac Perú Muchas gracias La Tupac Se hace daño hoy ¿Qué estás tomando? Bueno acá hay una Zuni ¿Qué copi? ¿Qué copi? ¿Qué copi? ¿Dónde está? ¿Qué copi? ¿Qué copi? ¿Qué copi? Creo que Siempre juntos Jaren Porras Hoy se junta la familia Castillo, Dios mío Gracias Cuchiporras, Dios mío ¡Ahora! ¿Qué van las canciones? ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias por ver el video! ¡Hey, la triplia! ¡A ti regresaste, pero ya casada! ¡De cuenta que vives! ¡Se la sabe usted! ¡Ahora dice! ¡Ay, no sé qué voy a hacer! ¡Qué cosa! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Viene a buscarme! ¡Llena de pensares! ¡Vienes a buscarme! ¡Por qué te enteraste que sigo soltero! ¡Ay, por qué qué voy a hacer! ¡Voy a estar la mujer! ¡Y tu marido! ¡Viene a buscarme! ¡Sobreo para todo el mundo! ¡Saltando! 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 ¡Saltando arriba! ¡Saltando! 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 ¡Y es la triplen! ¡Ah! 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 ¡La que te gusta más! ¡La que te gusta más! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí también! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Sí, sí! ¡Qué copia internacional! ¡De Rickra querido! ¡Ano de Mantaro! ¡La gente le va a tomar parú, eh! ¡A bailar! ¡Cuidado el cerro! ¡Qué copia! ¡Para mí también! ¡Se divide el sabor! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mira, caliza! ¡La gente bonita! ¡Ey! ¡Feradín Flores! ¡Me he ido! ¡Feradín Flores! ¡Vamos a ese cariño, eh! ¡A mí regresaste! ¡Pero ya pasada! ¡Me cuenta que vives! ¡Bajo tu esposo! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Con esa la mujer! ¡El bonito marido! ¡Viene a buscarme! ¡Sienes de pesares! ¡No sé qué voy a hacer! Con esa la mujer Tu marido Viene a buscarme Con la mano salgando 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 arriba Salgando 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 Y es la triplé Con el polomino Con el polomino de la tumba Con el polomino Y la mano arriba Y la palma arriba Arriba, 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 arriba Arriba la manido Arriba la manido Arriba la manido Las mujeres ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriba los brazos solteras ¿Dónde está la soltera? Martina ¿Quiénes son las solteras? ¿Y dónde está la soltera? ¿Y quiénes son las solteras? ¿Y dónde está la soltera? ¿Y quiénes son las solteras? Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Las solteras Y arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Las solteras Y una vuestecita para ver come, 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 bailando, gozando, al ritmo de la triple, bailando, gozando, al ritmo de la triple. La Tupas Perú Felipinosa Amigo Según día regresa Los amor A estos brazos No habrá por qué llorar Es la voz papá Del estilo A Esa es clase Alin, Alin, Alin Somos la triple A Si un día regresara Sabría que perdonar No sabría abrir las puertas Que mi corazón herido Ha sangrado y ausencia Que tu partida ha dejado No dejes que fuera En la celda de mi alma Con la ansiedad de tenerte Que tu silencio ha dejado Quieres estar siempre a tu lado Para vivir tus caricias Y a ver, Cholita Que tu partida ha dejado Y a ver, Cholita Que tu silencio ha dejado Producido a la Willy Willy Producido a la Willy Willy Producido a la Jogarillo Vía Especial Ajá ¿Qué tal las canciones? Según día regresa Los amor Para la Asociación de Mamitas con Charcas En Palado La Asociación de Mamitas con Charcas En Palado Oye Efraín Flores Rafaelito Mollos Si un día regresaras Sabrías sin perdonar No sabrías salir la puerta De mi corazón herido Ha sangrado y ausencia Que tu partida ha dejado No dejes que fuera De la soledad de mi alma Con la ansiedad de tenerte Que tu silencio ha dejado Quieres estar siempre a tu lado Para vivir tus caricias Y a ver, Cholita Que tu partida ha dejado Y a ver, Negrita Que tu silencio ha dejado La Banda Tumba Perú Como sea, cariño Familia Pinosas Raúlito Mueras Raúlito Mueras Raúlito Mueras Familia Carabajal Que pa' Raúl Familia Carabajal Gracias a ustedes Estamos hoy Muchas gracias Y a ver, Cholita Salud Que tu partida ha dejado Vamos Y a ver, Negrita Que tu silencio ha dejado Cholita 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 Que copi producciones Que copi Que copi producciones Cariño Mírala La gente bonita ¿Dónde está la mancha más alegre? Levánteme la mano arriba ¿Dónde está la mancha más alegre? Arriba la mano Arriba la mano La mancha más alegre Arriba la mano Arriba la mano La mancha más alegre La mancha más alegre Una huya ¿Qué tal las canciones? ¿Va a bailar? Para Rosita Uy, no chiquiaki Señora Vangarita, eh Uy, no chiquiaki Lo que te gusta más Lo que te gusta más Para ti, para mí Para David, por lo menos Para David Y ahora A que Danielito Que me realas de Sega mis ojos Sega miento Ravito Puyos ¿De qué me sirve? A que Danielito Si no tengo su amor Previene la muerte ¿De qué me sirve? A que Danielito Si no tengo su amor Previene la muerte Y ahora Y dime tú ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Españolito Españolito Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú Que tú Que tú me regalaste Chivo linda Que tú me regalaste La banda show internacional Tupac Perú Camila Palomino Dani Palomino Sergio 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 Porras Cuchiporras Señora Paganita Y es la triple La que me gusta más La que me gusta más Para ti, para mí GECOPI Producciones Otarito A que Danielito Que me regalaste Seca mis ojos Seca mi llanto ¿De qué me sirve? A que Danielito Si no tengo su amor Previra la muerte ¿De qué me sirve? A que Danielito Si no tengo su amor Previra la muerte ¿Sacó? ¡Sí, sí! ¡Palo menos! ¡Adi! ¡La bala tú pa' ver! ¡Ronald Arisa! ¿Dónde está la gente? ¡Ronald! ¡Hasta la gente! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!